Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien, espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en que escuches estas historias. Hace unos días te narré la triste historia de una chica que estaba embarazada y que lamentablemente ella se quita la vida y que después se quedó penando en este lugar. Hoy te voy a contar una historia que ocurrió a cinco casas aproximadamente de este sitio donde la chica lamentablemente se quitó la vida. No sé si tenga relación o no con esta mujer o si fue algo diferente, algo distinto, pero lo interesante de todo esto es que es una manifestación sobrenatural donde la protagonista es una chica fantasma y un grupo de jóvenes. Espero que esta historia te cause escalofríos. Resulta que en la parte de atrás, exactamente donde yo vivo, pues hay una casa que tiene un terreno bastante grande con decirte que este sitio lo rentaron en su momento para que unos electricistas pudieran ahí guardar su camión y unos transformadores, unos postes, cables, todo lo que ellos utilizan. Así que estamos hablando de un terreno, pues bastante, bastante extenso. Y este terreno, cuando ocurrieron estos hechos, había una casa que comenzaron ellos a construir. Una casa, pues comparada, obviamente a la dimensión de este terreno, pues una casa pequeña, ¿no? Porque es una casa que no mide más de 5 metros de largo por 4 de ancho. O sea, es una casa promedio, pero tiene un gran terreno. En ese momento apenas habían construido la parte de abajo, pero esa casa estaba desocupada porque apenas la estaban construyendo y la rentaron unos electricistas de una compañía mexicana que vino obviamente a renovar todo el sistema de luz en el país. Y bueno, estos jóvenes, pues obviamente habían rentado, pero no tenían acceso a la casa porque pues la casa apenas la estaban construyendo y aparte esa casa, pues no tenían por qué ocuparla porque era del dueño, ¿no? Y el dueño solamente les había rentado el terreno y ellos se vieron en la necesidad de construir unos cuartos de lámina. Ellos se la habían ingeniado y pues rentaron ahí, comenzaron a construir, perdón, un cuarto de lámina de asbesto para ellos, de esas láminas de cartón que comúnmente vemos que utilizan para construir algunas viviendas, ¿no? Y estos jóvenes, pues al principio todo marchaba con normalidad, o sea, no hacían ningún ruido, a veces ni te percatabas si estaban o no estaban ahí. Yo no sé de dónde venían, nunca platiqué con ellos, nunca hablamos con ellos. Era, pues un grupo de cuatro, cinco personas, jóvenes todos. Yo creo que el mayor tendría como 25 años y el más chico unos 20. Y a pesar de que no eran de la zona, pues obviamente ellos se las ingeniaban o veían de qué manera. Pero los días sábados, ya durante la madrugada para amanecer el domingo, se escuchaba que traían su relajo, que traían música. Obviamente con una bocina, pues la encendían, le subían todo el volumen y ahí estaban echando cotorreo. Y ya comenzaban a traer a sus amiguitas, ¿no? Comenzaban a traer chicas que pues yo no sé de dónde habían salido, pero bueno, ellos traían así a sus amigas. Y, pues obviamente, ellos bajo, pues no sé, la diversión, la bebida, lo que tú quieras, pues en ocasiones sí hacían mucho escándalo. Cantaban a todo pulmón y la música a todo volumen. Y, pues a veces se escuchaba su música hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Que no había tanto problema, sinceramente, porque pues ya tú te encerrabas en tu casa y escuchabas que tenía la música, pero tampoco era algo que no te dejara dormir, ¿no? Yo en aquella época me dormía en una habitación que tenía hasta en la parte de arriba de esta casa donde yo me encuentro ahorita grabando este podcast. Yo me encontraba en la parte de arriba en un cuarto que está exactamente a espaldas de este terreno donde ocurrieron los hechos. Entonces, pues yo me daba cuenta que los sábados tenían ahí su borlote, se escuchaban risas, se escuchaban voces de mujeres, ellos ahí riéndose, cantando, echando su relajo, ¿no? Y otras cosas, supongo. Y entonces, de repente ya no los escuchamos más. Yo lo que me imaginé fue, pues ya han de haber terminado su trabajo que estaban haciendo aquí en la zona, en el área. Seguramente ya terminaron y pues ya se fueron de aquí, ¿no? Sin embargo, me enteré, aún vivían mis papás en esta casa y ellos me comentaron, mi madre me comentó que la vecina le había dicho que estos jóvenes andaban buscando quién curará de espanto que si no sabía ella quién curaba de espanto. Y ella le dijo, no sé, pero ¿por qué, joven, qué sucedió, no? La señora preguntando por qué andaban buscando a alguien que curara de espanto. Y entonces, el jefe de ellos le dijo a esta señora que se les había aparecido la muerta un día sábado en la madrugada. ¿Cómo, no? Le preguntó mi vecina. Y entonces, él le contó que estaban haciendo su relajo, estaban echando ahí copa y estaban, pues, bailando y pasando un rato ameno con sus amigas. Y de repente, uno de los jóvenes dijo, ahorita vengo, voy al baño. Tenían ellos de esos baños portátiles, de esos baños móviles, ¿no? Y él salió, fue al baño, regresó. Obviamente, cuando ya iba de regreso al cuarto que ellos habían fabricado de láminas, donde ellos estaban ahí, porque hacía frío, resulta que se encuentra una joven, se encuentra una chica que está ahí, en medio del camino, de su paso hacia el cuarto, y le llamó la atención porque dice, ah, caray, ¿y esta chica quién es? No la conozco, no la ubico. Se acerca a ella y se da cuenta que tiene un vestido blanco, tiene una larga cabellera que le cubre el rostro y está mirando hacia abajo, ¿no? Está mirando hacia abajo. Está agachada, no le ve el rostro, se acerca a ella y le dice, hola, amiga, ¿y tú quién eres o con quién vienes? Le pregunta a él, la chica no le contesta y este cuate se le hizo fácil moverle del cabello, o sea, moverle el cabello del rostro porque lo tenía, la melena la tenía hacia abajo y le estaba cubriendo el rostro. Él le quita el cabello del rostro y se da cuenta que tiene el rostro desfigurado, que tiene un semblante muy feo, muy horrible. Él se espanta, obviamente, cuando la ve y la chica fantasma aprovecha para aventarse y empezar a atacarlo. Lo empezó a estrangular y lo empezó a arañar del rostro. Este joven, como pudo, empieza a gritar, a pedir auxilio. ¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! ¡Auxilio! Salen, obviamente, sus amigos cuando escuchan los gritos y lo encuentran tirado en el piso de tierra y le preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, no? ¡Quítenmela, quítenmela! gritaba él, bien desesperado. ¿A quién? ¿A quién te vamos a quitar? ¡A la mujer, a la mujer! ¿Y cuál? O sea, ya la mujer había desaparecido y al chico lo vieron, pues sí, arañado del rostro, muy espantado, muy, pero muy espantado al grado de que, pues inclusive, pues se había hecho en los pantalones del susto. Por eso le creyeron que sí había tenido algo sobrenatural, que había tenido un encuentro con un espectro, porque pues obviamente era una escena bochornosa, ¿no? Era una escena bochornosa ver que se había hecho en los pantalones. Y esa misma noche los jóvenes tomaron la decisión de irse de ahí, ¿no? Se fueron muy espantados. Después regresaron obviamente por sus cosas, o sea, ya no se quedaban a dormir ahí, ya nada más regresaban y se llevaban lo que iban a utilizar para trabajar ese día y se quedaban a dormir en otro lado, ¿no? Finalmente los jóvenes terminaron su trabajo en esta zona de Atizapán y, pues, ya se fueron de ahí. Pasó, yo creo que como medio año o quizá un poquito más y entonces ya el dueño del terreno ya llegó a vivir ahí, ¿no? Con su familia. No sé si él se haya enterado de lo que ahí había sucedido. Yo me imagino que sí, seguramente estos trabajadores le tuvieron que haber informado que ahí se apareció una chica fantasma, ¿no? Y algo curioso es que no solamente ellos la vieron, sino también mi vecina, a la cual le habían preguntado. Resulta que ella, su terreno da exactamente hacia... Su casa da hacia ese terreno. De hecho, ella mañosamente construyó una ventana hacia atrás, es decir, hacia el terreno del vecino, lo cual, pues, ustedes saben que no se puede... No se pueden construir ventanas ni puertas hacia el terreno del vecino. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ella tiene una ventana que da, obviamente, hacia la casa del vecino. Hacia este terreno. Y ella, cuando escuchó esta historia, pues, obviamente, comenzó a platicárselas a todo mundo. A todo mundo nos contó lo que había sucedido. Y entonces, pues, obviamente, estuvimos como en alerta, ¿no? A ver si no la encontrábamos. Y ella dice que en una madrugada, serían como las dos de la mañana, su hija se había despertado para ir al baño, o no sé qué estaba haciendo, tal vez estaba despierta, o no sé qué hacía, pero que ella tuvo la curiosidad de asomarse precisamente hacia el terreno donde la chica se había aparecido. Y, ¡oh, sorpresa! Resulta que ahí estaba. Le habla a su mamá. Mamá, ven, ven, mamá, ven, córrele. Mira, ahí está la fantasma, ¿no? La chica fantasma. Llega la mamá, se asoman, y efectivamente, ahí estaba la chica. Las dos la vieron. La mujer, dicen que no se le veían los pies, que parecía que estaba flotando. Tenía un vestido blanco, una larga cabellera oscura, y no se le veía el rostro porque estaba agachada. Que parecía la chica del aro. Fue lo que ella comentó. Y que en cuanto la vieron, se echaron a correr a la habitación de su mamá, y ahí se encerraron a rezar, ¿no? Pues obviamente para esas del miedo, del pánico, de lo que estaban viendo. Y yo cuando me subía a dormir, porque ese cuarto lo tenemos, ese cuarto lo tenemos en la parte de arriba, que hoy ya es una pequeña bodega, yo ahí antes dormía. Entonces, para cuando yo me subía ya a dormir, tenía que obviamente subir a unas escaleras, y cruzar por ahí, y desde ahí se ve perfectamente, pues obviamente el terreno, ¿no? De hecho, si puedo, si es que puedo, ratito, voy a tomar una fotografía del lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Y bueno, yo cuando subía, ya me subía ya en la noche, yo siempre he sido muy nocturno, a veces me subía a la una, una y media a dormir, y quieras o no, sentía así como la curiosidad, de voltear hacia ese lugar, pues para ver si veía algo, algo feo, algo raro, a ver si se me aparecía, y pues no veía nada, ¿no? Y después abría la puerta de mi cuarto, ya para entrar a dormir, y siempre tenía ese miedo de que, ay, a ver si al momento de encender la luz, no está ahí la, la chica fantasma. Pero afortunadamente, nunca se me apareció a mí, y pues hasta donde tengo entendido, ya nadie más la ha visto, ¿no? Y no sé si esta chica fantasma tenga o no relación con esa chica que lamentablemente se quitó la vida cuando estaba embarazada, porque de este terreno a donde ocurrió eso que les comento, de la, bueno, de la chica que se quitó la vida, tendrá como, serán como, ay, no sé, cuatro, cinco casas por mucho, o sea, no, no es ni siquiera una calle de distancia, está casi, o sea, está en la misma calle, pero yo creo que la separa como cinco casas nada más. Entonces, cuando escuché que a este joven se le había parecido una chica fantasma, pensé que tal vez, ¿no? Dije, a lo mejor se trata de esa chica que años atrás se había quitado la vida, ¿no? Pero bueno, quién sabe realmente qué fue lo que vio este joven, y claro que me dio miedo porque era como te comentaba en otro video que cuando las cosas ocurren muy lejos de ti, pues como que no hay tanto problema, ¿no? Dices, ah, pues allá por Michoacán, allá por la sierra de, no sé, de Chihuahua, o allá por Tijuana, o donde tú quieras, se aparece este charro o este fantasma, pero cuando te dicen, oye, atrás de tu casa ocurrió esto, ay, nanita, es cuando, cuando dices, híjole, y si a mí se me aparece, y si me visita esta chica fantasma, ay Dios, qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, esas son las historias que quería compartir contigo, espero que sigas teniendo un excelente día, cuídate mucho y nos vemos en los programas en vivo. y nos vemos en los programas, y nos vemos en los programas. Gracias.